hoy te voy a enseñar a cómo escuchar música de spotify sin internet a ver recalcarle que para hacer todo esto debes tener una suscripción en spotify si no la tienes o tienes una spotify hackeado lamentablemente no podrás hacer esto bueno y lo primero que debes hacer es escoger tu carpeta falta por ejemplo yo me entro aquí en la de música y le voy a picar aquí a descargar y ahora sí un pequeño corte y volvemos cuando esté todo descargado ya se descargó todo y ahora vamos a desactivar la conexión internet y a cerrar todas nuestras aplicaciones bueno gente una vez cerramos todas nuestras aplicaciones y como ustedes pueden ver no estamos conectados a ninguna red wifi ni con datos móviles volvemos a entrar al spotify y ahora sí gente como ustedes pueden ver entramos a la carpeta de música y me salen todas mis canciones para que yo pueda escuchar sin estar conectado a una red wifi recuerden que si este método le funcionó suscribirse dejar su buen like y activar esa hermosa campanita sin nada más que decirle adiós